Bienvenidos una semana más a nuestras bandas de música, un espacio donde los músicos y las sociedades musicales son protagonistas, un programa en el que intentamos estar presente en las muchas actividades culturales y eventos que se realizan en nuestra tierra valenciana. Acontecimientos como el Mediterranean Brass Festival Moncada, un festival que hizo que en Moncada se dieran cita importantes estrellas del mundo del metal. Nació el año pasado y culminó este festival con un gran concierto en el Palau de la Música de Valencia. A continuación la sociedad musical organizadora, el Centro Artístico Musical de Moncada acompaña a Juan Carlos Matamoros, solista de la Orquesta Nacional de España. La Orquesta Nacional de España La Orquesta-N prosser federal, ¿están las QRINE? La Orquesta Nacional de España. La Orquesta Nacional de España. La Orquesta Nacional de España. месте dysfunctional de España. La Orquesta Nacional de España. Tempr villages STUMAات centro versículo alrededor 7имinal. ¡Gracias! 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 Juan Carlos Matamoros, un músico salido del Centro Artístico Musical de Moncada, que en la actualidad es trombón solista de la Orquesta Nacional de España, además de asesor artístico del Mediterranean Brass Festival Moncada. Un festival que se celebrará en Moncada del 10 al 15 de junio próximo. Ahora tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos en apenas un minuto.